En el día de hoy tuvimos un taller de día completo junto a la Policía del Condado de Montgomery, personal de manejo de emergencias principales y asistentes de principales en las escuelas para revisar lo que es el memorándum de entendimiento del nuevo programa oficial de enlace comunitario, CEO 2.0. Este fue un nuevo programa que se desarrolló el año pasado y como siempre hacemos todos los años, damos adiestramientos y talleres para refrescar cuáles son los detalles de ese memorándum de entendimiento, por ejemplo, cuándo se debe llamar a la policía y cuándo no, qué tipo de asuntos maneja la policía o qué tipo de asuntos maneja el director o el personal de la escuela. Por ejemplo, todo lo relacionado con la disciplina escolar se maneja a nivel de la escuela. Asuntos que tienen que ver con alguna arma, amenazas de bombas, incendios, como nosotros decimos, cualquier situación que implique llamar al 911, pues ahí se activa el protocolo y se llama a la policía y se trabaja en conjunto con la policía del Condado de Montgomery para atender la situación. El oficial no va a estar caminando por los pasillos de la escuela, sino va a estar en los alrededores, en las áreas circundantes, disponible en caso de que se necesite. ¿Por qué es importante para MCPS participar en esos entrenamientos? Entrenamientos como este son importantes porque hemos visto la prevalencia de uso de armas de fuego a nivel nacional. El asunto de las armas fantasmas que se conoce es algo que tenemos que atender y cada día es un ambiente que cambia mucho. Hay distintas cosas que llegan nuevas, incluso por redes sociales. Es un ambiente muy dinámico y por eso es que necesitamos dar este tipo de talleres para mantener a nuestros principales y asistentes de principal al día con toda la información que necesitan. Que tengan fresco en la memoria cuáles son esos protocolos. Se enfatizó muchísimo que hay algunas situaciones que se deben tomar como experiencias de aprendizaje. No queremos penalizar a estudiantes que tal vez no saben muy bien lo que están haciendo o llevan conductas inadecuadas, tal vez por presión de grupo o por desconocimiento. Yo creo que uno de los temas más importantes de hoy también es que se discutió todo lo que es relacionado a violencia doméstica entre adolescentes, consentimiento y lo que es sobre las nuevas leyes de violencia doméstica y lo que aplica para jóvenes, lo que no aplica para jóvenes. Y eso es un enfoque muy importante porque, del mismo modo, es muy dinámico, cambia con redes sociales, cambia con nuevos jóvenes llegando a nuestras secundarias. Así que tenemos que estar muy al pendiente y que todos sepan cuáles son esas nuevas reglamentaciones. Cubrimos todo el condado de Montgomery. Para estar al tanto de lo que sucede, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.